Seguidora de Notifaránula, bienvenidos. Karen Sevillano se salvó de ser eliminada, pero sus palabras tras la eliminación de la segura dejaron pensando a más de uno. La Casa de los Famosos ya entró en su recta final dejando solo 8 participantes en competencia, haciendo que las tensiones entre los participantes se incrementen con el paso de los días. Una de las armas que todos los participantes han adquirido ha sido la de las estrategias y las alianzas, esta última parece que no le ha caído muy bien al tipo apillante, ya que estaban dispuestos a llegar a todos a la final, dejando como su única opción de eliminación a Julián, Marta y Sebastián. Pero lastimosamente en las últimas semanas no les ha ido muy bien ya que han perdido gran parte de sus pruebas, dejándolos cada vez más cerca de una cuenta floja y ser eliminados del reality de convivencia, así que por ahora Julián, Marta y Sebastián avanzan a la final. En medio de una de las eliminaciones más tensionantes del programa, Julián Trujillo fue el gran salvado por el público ya que fue el primero en entrar a la casa, dando de tranquilidad a sus compañeros de equipo. Sin embargo, Ornella, Karen y la segura se enfrentaron a ser una eliminada. Tras una sorpresa salvación de Ornella, dos de las favoritas a ser ganadoras del reality, entre lágrimas, se dijeron lo mucho que se iban a extrañar, ya que inevitablemente una de las dos tenía que decirle adiós a la casa de los famosos. Después de que Cristina Hurtado anunciara que la eliminada número 16 era la segura, las dos partieron en llanto, pero lo que dejó sorprendidos a los televidentes fueron las palabras de reingreso de Karen, ya que mencionó En un lugar donde nunca pude confiar en nadie, siempre la tuve a ella, refiriéndose a la segura, pero estas palabras no fueron del todo bien vistas por sus seguidores, ya que muchos consideraron dichas palabras como desleales hacia el team papillante que quedó dentro de la competencia. En total, la casa de los famosos recibió 13 millones de votos durante esta reciente gala. El primero en ingresar fue Julián con un porcentaje de 45.11%, mientras en segundo lugar fue Ornella con un 24.3%. Finalmente la eliminada fue la segura, que se dejó ver bastante afectada, debido a que pensaron que ella llegaría a la final del programa junto con Karen. Ante la llegada de Karen Sevillano a la casa, la tristeza por parte del team papillante terminó siendo más que evidente, además buscaron calmar a Sevillano ante esta inesperada situación. En medio de su salida junto a Carla Giraldo, la segura dejó nuevamente nominada a Marta, asegurando que nunca lograron conectar dentro de la competencia y los problemas entre ellas terminaron siendo más. ¿Qué te pareció la gala de eliminación? ¿Estuviste de acuerdo con que la segura fuera la eliminada? ¿O querías que por el contrario Karen Sevillano abandonara la casa? Comenta, suscríbete ya a mi canal si aún no lo has hecho, toca la campana y útil te notificar a mis nuevos videos.